Tuvimos la Asamblea Anual Ordinaria, en la cual se aprobó la memoria y el balance correspondiente al ejercicio del año 2022. Un año con mucha actividad. Enorme actividad, enorme actividad. Y bueno, y con un resultado económico que agradezco, aprovecho para agradecerle al tesorero, todo el enorme trabajo que está haciendo. Doctor, a ver, si hay algo, no se caracteriza por un abogado, es justamente por el marijo de la economía. Exactamente. Bueno, contále a cómo se desarrolla el tesorero 2022. Cuesta el doble, porque como todos saben, los abogados de números, como nos cargan a veces, es solo para nuestros honorarios. Entonces es muy difícil y es una tarea que se nos hace ardua. Pero bueno, en conjunto con un grupo de trabajo que tenemos muy bueno en el colegio y con el contador que nos va apoyando desde atrás, se logró llevar, bueno, los números del colegio adelante durante todo el año que fueron totalmente satisfactorios y creo que fue récord y sigue siendo récord año tras año y este año no fue la excepción. Claro, porque también van aumentando la cantidad de matriculados. Exactamente. Al aumentar la cantidad de matriculados también va aumentando la participación de los bonos y de los ingresos que tenemos. Pero también se fue ampliando, al tener más matriculados, también vamos ampliando desde contratación de empleados hasta gastos en general de todo. Entonces, bueno, es todo un conjunto. Bueno, y el desafío es la sede. El desafío es la sede. Para eso estamos juntando, como diríamos. Bueno, ya tenemos un proyecto con el Consejo y con la caja que ya estamos casi, ¿no, Doc? ¿Usted quiere explicar un poquito? Sí, estamos ya pronto, te vamos a convocar para contarte sobre el proyecto de concursos de arquitectura que próximamente se va a iniciar y a difundir. ¿Hay un anteproyecto en un día o están abiertos a cualquier tipo? No, se va a abrir un concurso organizado por el Colegio de Arquitectos de la zona, digamos, de la región oeste del Gran Buenos Aires. Estamos en esas conversaciones para el armado del concurso. Se supone que el concurso va a durar unos meses, pero nos va a dar la tranquilidad de receptar toda la cantidad de ideas que puedan llegar con un jurado, con valoración de especialistas y, bueno, para tener la mejor obra posible. Teniendo en cuenta que es la que recibe el Colegio de Arquitectos. Sí, 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 cada vez son permanentes, las juras son permanentes. Aparte, hay que sumarle que la gente viene, la Universidad Nacional de Monino, ya va a incorporar la carrera de Arquitectos. Sí, sí, eso en pocos años va a ser un impulso mayor todavía. Y en ese sentido, la sede tiene que ser importante también en espacio y en posibilidad de aplicación. Sí, y va a estar cerca de la universidad. Exactamente, va a quedar justo de casualidad, va a quedar cerca. Bueno, no creo que haya sido tan casualidad, sino también algo de planificación. Se planificó que sea en un lugar estratégico cuando se propuso adquirir el predio, ¿no? Entonces, también hay rumores de que la Corte va a arrancar con la construcción de su edificio central de tribunales en el mismo predio, o sea, en lo que era esa quinta de 110 metros de largo, de la cual nosotros tenemos 40 metros de fondo. ¿Qué ideal es la Corte de Construcción de la Corte? Aparentemente son dos edificios, uno para penal y otro para civil. Bueno, se estaría armando una suerte de ciudad judicial. Sí, una pequeña ciudad judicial, no tan pequeña, pero bueno, con dos edificios, esa es la idea. Todavía no la vimos en una maqueta, pero... Y además son bastante reservados con estas cosas, pero bueno, hay rumores de que esto se está encaminando a la brevedad. Eduardo, bueno, fue aprobada la memoria y el balance del año 2022. Y hubo un rico intercambio con algunos de los participantes respecto a los aspectos que hay que mejorar generalmente, digamos, todo es perfectible y destacando también algunos de los logros. Sí, sí, la verdad que fue una asamblea muy linda, muy agradable, muy enriquecedora. Y bueno, los aportes siempre son tenidos en cuenta y todo aquel... siempre fue así acá. El que quiere sumarse a trabajar en el área que quiera, ejemplo, aportar para la memoria, aportar para el armado del balance, nosotros escuchamos y obviamente cuando las opiniones son válidas, las receptamos. Ya pasaron cinco meses de este reing de interés. Sí. ¿Hay desafíos para seguir encarando, sobre todo el Departamento Judicial y la conformación? Doctor, lo que te pregunto siempre, más teniendo en cuenta que esta semana y la semana anterior hubo manifestaciones de los trabajadores de la Asociación Judicial de Buenos Aires. Sí, es un gran problema la parálisis que está sufriendo tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Entonces, nosotros vamos, reclamamos y se hace muy difícil. Estamos encima permanentemente. La idea próxima es armar alguna mesa con ambos intendentes, ver si podemos sumar al Ministro de Trabajo de la provincia. Y, bueno, a partir de ahí los colegios, nuestra legisladora provincial, a partir de ahí ver cómo avanzamos, cómo tratamos en estos meses tan complicados de conseguir esos juzgados de familia que necesitamos imperativamente. Es una directora, creo, pero mencionaste en algún momento, en la charla. Digo, ¿dónde va a haber elecciones a nivel nacional, provincial y municipal en cargos ejecutivos? Sí. Digo, yo no escuché hasta ahora a ningún candidato, precandidato, a hablar del acceso a la justicia. No, yo no... Es un tema que tiene que estar en agenda. Sí, sí. En realidad todavía no hemos escuchado los candidatos, prácticamente es muy poco lo que se ha escuchado. No hay todavía propuestas programáticas, pero bueno, esperamos que pronto las podamos tener para analizarlas. Y, bueno, acá el acceso a la justicia es imprescindible y para eso necesitamos órganos judiciales. Y es la lucha nuestra de hace tantos años, mucho más que lo que tiene el colegio. A ver, uno puede entender que también en el acceso a la justicia no se le da la oportunidad al no tener organismo. Y en el ejercicio de la profesión, ¿cómo impacta? Y estamos complicados. Estamos complicados porque las cosas tardan. Cuando uno le dice al cliente, tarda porque el juzgado tarda, bueno, la duda queda. ¿Quién es el que tarda? Claro. No tengo forma de... Bueno, hoy por hoy hay un poquito más de transparencia y está todo en el sistema. Uno podría exhibir el sistema y mostrar los tiempos que se demoran. Están claros. El tema es cómo se soluciona y cómo se acelera. Hubo un enorme avance tecnológico. Que nos dejó la pandemia. Que nos dejó la pandemia. Ya venía de antes, el avance tecnológico estaba. Con la pandemia se aceleró la implementación y sobre todo el aprendizaje de los funcionarios judiciales. Porque los abogados nos habíamos capacitado perfectamente para la informatización. Faltaba ese paso. Hoy, los empleados judiciales ya manejan bien el sistema. Entonces, falta quizás más gente. Falta quizás, no sé, no alcanza. Es demasiada la demanda. Y bueno, todo tiene un límite humano en cuanto a su producción. Pero hay aspectos que se pueden mejorar dentro de lo poco que tenemos. Y en eso es lo que estamos empeñados en resolver en estos días. Hablaste de una mesa de trabajo. La idea es que sería el colegio magistrado, la asociación judicial. Exacto. Todos los actores que están vinculados directamente con este problema. Claro, exactamente. Esta es la idea. Esta es la idea. Los colegios, la asociación judicial bonaerense. Y bueno, los intendentes. Y bueno, ver si lo podemos sumar al ministro también. ¿Necesita una postura política fuerte, una decisión política? Una decisión política fuerte y una decisión que sea consensuada. Es decir, creo que lo podemos lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!